Esto que tengo aquí es una de las últimas luces de Ziyun, es el MOLUS X60 RGB, una luz con una potencia de 60 vatios, capaz de ofrecer luz cálida y luz fría y también luz RGB, es decir, vas a poder hacer prácticamente lo que quieras con esta pequeña luz que además tiene algún que otro detallito interesante, tanto es así que se ha convertido en una de mis luces principales y es que después de haberla probado he terminado cayendo y comprando una. Bueno, vamos a empezar, te voy a enseñar todo lo que ofrece esta luz, pero eso sí, antes tienes que saber que se vende en diferentes packs, tienes la luz básica, un pack con una serie de accesorios adicionales y el pack más completo de todo que sería con una especie de combo creator. En este caso, este de aquí, es un pack bastante completito que viene con lo siguiente, para empezar, el estuche donde se guarda y en el interior encontramos un adaptador de corriente, aunque luego te cuento alguna que otra cosilla. El cable, lógicamente para el propio adaptador de corriente, esta pequeña mini campana con un pequeño difusor de silicona blanco para bien proyectar la imagen con esto y tener un poquito más de control o hacerla un poquito más difuminada con esto a modo de bombilla o a modo de linterna. Bien, y ahora viene lo interesante. Además de esto, tenemos por un lado la batería y es que esta luz se puede utilizar o bien conectada al adaptador de corriente o bien alimentada a través de una powerband o un adaptador de corriente con cable USB tipo C o bien a través de esta batería. Este es el mismo pack que yo tengo y sinceramente el uso de la batería es un antes y un después, ya que la luz es muy compacta y te permite llevártela allá donde quieras. Bien, esto por aquí y lo importante, ¿no? Vamos a ver la luz. La luz, como te digo, es muy pequeñita y sin embargo es muy potente. Esta es la MOLUS X60 RGB. Como puedes ver, en este tamaño tan compacto tenemos una luz con una potencia de 60 vatios. Esto es gracias al diseño de estos nuevos LED con tecnología COP, que lo que hace es tener en un mismo chip diferentes LED para tener una mayor potencia. Eso es lo que permite un mejor sistema de disipación, ya que es mucho más reducido que los focos tradicionales y también una mayor potencia, además de alguna que otra opción adicional como en este caso, que es una luz RGB. Y como ves, el foquito es muy sencillo. En la parte superior tenemos un botón de encendido. En la parte trasera tenemos dos controles, más una pantalla que nos indica el modo de funcionamiento en el que está. Y en la parte inferior tenemos, además de la rosca para el trípode, el conector para adaptador de corriente y el conector USB tipo C. Y luego ya en el lateral tenemos la posibilidad de quitarle esta puertecita de aquí de goma y colocarle lo que es la batería. De este modo, y gracias a la autonomía de la propia batería, vamos a poder utilizar este LED sin depender de un adaptador de corriente. Ahora que ya lo conoces a nivel de factor forma y de opciones de alimentación, vamos a ver qué es lo que ofrece como luz. Para empezar, luz fría y luz cálida. También luz RGB. Y a partir de aquí, diferentes efectos especiales. Esto es ya lo habitual que suelen traer muchas propuestas del mercado. De forma que, por ejemplo, vamos a poder controlar lo que es la potencia. Esto ahora mismo está al 1%, ilumina bastante. Y luego tenemos la posibilidad de la temperatura de llegar desde los 6.500 grados Kelvin hasta los 2.700 grados Kelvin. A partir de aquí, podemos cambiar de modo y, por ejemplo, pasar al modo RGB. Y luego tenemos los diferentes efectos especiales. Por ejemplo, este que imitaría el uso de un televisor. Efecto de coche de policía. Discoteca con un cambio de colores aleatorio. Y, en definitiva, multitud de efectos adicionales. Con todo esto, esta pequeña luz de Zium en lo que se convierte es en toda una herramienta creativa. Porque te va a permitir utilizarla como luz principal para iluminarte a ti. O, por ejemplo, para añadir una luz práctica en tus vídeos. Para colocarla de fondo y darle, por ejemplo, un toque de color a la pared que tienes a parte trasera. En definitiva, para utilizarla de diferentes modos y para conseguir ese ambiente, esa iluminación que estás buscando. Y lo mejor de todo es que, a pesar de ser muy compacta, la potencia de 60W es más que suficiente para una gran multitud de usos. Y, si tienes más luces de Zium, también resulta muy interesante el uso conjunto de la aplicación. Una aplicación que, de por sí, ya se puede utilizar con una única luz. Pudiendo así configurar la potencia, la temperatura de color, el color incluso si utilizas ese modo RGB. Y también crear diferentes escenas. Por lo que, como te decía, combinándolo con más luces de la propia marca, resulta muy interesante. Porque vas a poder establecer, por ejemplo, diferentes escenas si tienes diferentes luces. Y luego, desde la propia aplicación, según el uso que le vayas a dar, simplemente tienes que seleccionar dicha escena. Y no tienes que volver a configurar luz por luz, a nivel de potencia, color, efectos, etc. Como digo, esta pequeña luz de Zium, esta MOLUS X60 RGB, me parece una propuesta súper interesante. A mí me ha encantado y por eso decidí hacerme con una. Porque me da muchísimo juego en el tipo de contenido que yo suelo hacer, más allá de estos vídeos que ves aquí en el canal de Camaralia. Una propuesta que además tiene un precio bastante equilibrado para todo lo que ofrece y que complementa muy bien el resto de catálogos de luces de Zium. Si quieres saber más, te dejo un enlace en la descripción, como siempre, para que veas los diferentes packs, precios y también el resto de catálogos de luces de la propia Zium.